saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal en el día de hoy pues vamos a construirles un nido a los periquitos bueno ya en un vídeo anterior había hecho un nido como lo pueden ver aquí pero en esta ocasión vamos a hacer un nido cuadrado con este material que aquí tenemos ahora vamos a construir un nido cuadrado y vamos a construir tres nidos ya que las hembras se han multiplicado y luego van a necesitar también anidarse pero en esta ocasión vamos a construir nidos cuadrados ya no redondos como esto los voy a sustituir ahora por nidos cuadrados bien y para esta construcción pues lo que vamos a necesitar es una cinta métrica para hacer las medidas también vamos a necesitar una tapa como esta esta tiene tres pulgadas de diámetro con esta vamos a hacer el agujero para que ellos entren al nido y vamos a necesitar tres deslizadores los tres deslizadores voy a usar para enumerar ya van a ver más adelante como para enumerar las bocas de cada mí también vamos a necesitar esta visada con esta visada pues le vamos a hacer una puertecita en la parte trasera para que podamos limpiar los nidos y también sacarlos los ya los pichones cuando ya estén grandes y me gusta esta visada porque éstas se cierran automáticamente sola pueden ver tienen cierta presión que pues hará que la puerta se cierre sola sin tener que atascarla con algo estas pizagras me gusta mucho porque tienen una forma de retracción automática lo cual no tendremos que ponerle ningún tipo de cierre a la puertecita sino que se cerrará automáticamente y bueno las medidas las medidas que tendrá dicha dicho nido pues será lo he sacado en este cartón para luego ponerlo acá y solamente marcarlo y ya está limpio así andaremos más rápido también para esto vamos a necesitar dos piezas como ésta que sean de 12 centímetros por 6 pulgadas 12 centímetros por 6 pulgadas como pueden ver aquí vamos a necesitar también recortar dos piezas como ésta también dos piezas como éstas 15 por 6 pulgadas vamos a recortar dos piezas como ésta lo que vamos a hacer ponerla acá y marcarlo con un lápiz todo alrededor también vamos a necesitar dos piezas como ésta 8 por 15 esta será de 8 por 15 pulgadas bien vamos a empezar a cortar y para marcar y que nos quede más cuadrado podemos usar una escuadra así nos quedarían más cuadrados vamos al procedimiento ahora de cómo marcar cortar y vamos a empezar a cortar y Gracias por ver el video. 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 Y quiero que vean por la parte de atrás. Como ha quedado. Miren como quedo atrás. Aquí están las puertas. Es un poco dura que es lo ideal que queden así para que no se abran tan fácilmente. Y aquí ya tenemos acceso a limpiar el nido, a chequear los polluelos, los pichones cuando tengan algún problema. Y también darle mantenimiento al nido. Y ahí la cerramos. Y aquí la otra, como lo pueden ver, ha quedado de maravilla. Bien, ahí ya está terminado. Bien, ahí ya está terminado. Como este, como este, con el mismo principio que hice este, voy a hacer este también. Y ya está anidada ahí con tres, ya están prácticamente grandes. Entonces, lo voy a pasar para el nuevo nido que le voy a hacer. Aquí están los deslizadores de lo que les había comentado. Los enumere. En caso de que tengan un aviario bastante grande, los cuales tengan que colocar varios nidos. Pues, enumerarlos sería una buena solución para darle mantenimiento a cada nido. Bien, y ahí están ya las casitas completadas. La de este lado la sustituí por el higüero y miren cómo han quedado. Aquí está ella con sus respectivas crías. Como la ven allá adentro, le ha gustado mucho y se han adaptado rápidamente. Coméntame y dime qué tal han quedado estos nuevos nidos. No olvides suscribirte y darle like a mis videos. Nos vemos en una próxima entrega. Chau.